El exfiscal general de la República, Luis Martínez, fue trasladado hasta el penal La Esperanza, conocido como Mariona. Así lo confirmó el ministro de Justicia y Seguridad, aclarando que el movimiento desde el penal de Metapán no obedece a que exista una amenaza en contra de la integridad física de Martínez. Habilitamos dentro del centro penal La Esperanza un área que nos va a garantizar la debida seguridad para la integridad y la vida de estos. Por esa razón, de forma preventiva, hicimos el traslado del exfiscal. También habían personas que habían sido procesadas estando el señor Luis Martínez en funciones como fiscal general. Entonces lo hemos hecho como una medida más que todo preventiva a un sector en el cual se cumplen todas las condiciones. Luis Martínez es el único recapturado por el caso de fabricar pruebas falsas en procesos judiciales. Los demás implicados siguen prófugos, incluyendo el empresario Enrique Reis, a quien sus abogados defienden hasta en tribunales internacionales. Ulises del Dios Guzmán viajó hasta Suiza a denunciar al fiscal Douglas Meléndez por supuestas violaciones de derechos durante la captura de Reis y su sobrino Hugo Blanco. Las autoridades internacionales conozcan cómo se está llevando este proceso acá en El Salvador de una persona que por el hecho de ser un empresario emprendedor se ha tomado un revanchismo en contra de esta persona. Pero el equipo defensor de Reis, pese a que sostienen no conocer el paradero de su cliente, también siguen agotando las instancias locales. Y acudieron al juzgado de paz en Antiguo Cuscatrán para demandar a un agente de la División Élite contra el Crimen Organizado, porque presuntamente se manipularon los oficios tras su captura. Ellos en ningún momento estuvieron en las instalaciones de la División Élite contra el Crimen Organizado y se plasmó de que a ellos se les hizo saber sus derechos, el delito por el cual se les imputa, los derechos que la ley les confiere en las instalaciones de la División Élite contra el Crimen Organizado, cuando en el proceso consta, obra en el proceso, de que esos derechos, ni siquiera dentro de las instalaciones de la Fiscalía, se levantó acta en Fiscalía, pero sin hacerle saber el motivo de su detención. Tiene ningún fundamento la acusación contra la Policía Nacional Civil, ni mucho menos contra un agente investigador, que lo que hace es cumplir con órdenes superiores. No hay ninguna, en ningún momento, de lo actuado por el personal de la Policía Nacional Civil, ninguna irregularidad. Y en caso que por esta denuncia enfrenten un proceso penal, pues le vamos a dar todo el soporte. Pese a existir una difusión internacional para los implicados, la PNC continúa su búsqueda local. La recaptura de los implicados se ordenó luego que la Cámara Primera de lo Penal revocara la decisión del Juzgado Séptimo de Paz, quien los dejó en libertad por considerar que no existía peligro de fuga. Este es un informe de Ingmar Batres.